Continuamos con esta entrega de Noches de Luz y hoy tengo el privilegio de tener en el set a una co-entrevistadora que me va a ayudar a conducir esta conversación con este invitado especial. Ella apareció en la escena para celebrar el mes de la dominicanidad, pero como ella es mucho con demasiado, se ha quedado como la voz que reafirma que somos un pueblo con una identidad sabrosa y fresca, al igual que una presidente. Y está conmigo en este segmento, Tita, bienvenida. ¿Cuál es todo lo que hacía? Bueno, yo feliz porque sé que va a ser una entrevista muy refrescante. Ay, yo también, mi amor, me siento fina, fina aquí en Noche de Luz. Bueno, Tita, oye bien, tú me vas a ayudar con este invitado muy especial. Primero porque es un gran amigo de la casa, Noche de Luz. Es como si fuera de él, presentador muy querido, actor, nuestro querido Joel López. ¡Aplaudan! Bienvenido, presentador. Y con un programa muy exitoso, Me Gusta de Noche. Amén. Donde yo soy la contraparte, porque... Así mismo. O Pago Payola. Yo tengo que te ponerte en nómina. Tú deberías ponerme en nómina. Tú has participado mucho porque, primero, eres mi hermana, y segundo, ven acá, igual que yo contigo, que nosotros somos... No, no hay que... Esto es mío, esto es tuyo, aquello es mío, aquello es tuyo. Te decía que pareciera que fuera más con Me Gusta de Noche. Parece más tiempo, dos años, cumplimos recientemente en octubre, y sí, parece mucho más tiempo por la cantidad de cosas que hemos hecho, pareciera cinco años. ¿Te aquilata la gente de manera diferente por ya tener un espacio? Cien por ciento. Cien por ciento porque ya yo había tenido un espacio que era el escándalo del 13. Ahora, Me Gusta de Noche ha sido toda una revolución por el corte del programa, y yo haber venido ya y hacer el crossover de un programa de mediodía, que era completamente diferente, yo siempre te comentaba que necesitaba un proyecto donde yo pudiera condensar todos mis talentos, o sea, donde pudiera desarrollar todo lo que me gusta hacer, y escribí el proyecto, produzco el proyecto, y eso me ha permitido y te afianza más en el medio, por supuesto que sí. Entonces, tú eres de manera integral un gran artista, porque como bien señalaba, actor y hemos tenido la oportunidad de trabajar en conjunto, presentador, uno de los principales animadores. Bailo como un trompo. Bailas como un trompo. Sí, porque tú sabes que yo cuando, yo no fui a la universidad, y eso lo he dicho en innumerables ocasiones, porque yo entendía que yo tenía que prepararme de forma empírica, o sea, todo lo que yo he querido aprender, lo he aprendido y lo he estudiado. ¿Te has sentido en algún momento prejuiciado por no haber ido a la universidad? Jamás, es que nadie puede hacerlo. Tú me puedes sentar a un científico de la NASA a hablar conmigo, y tiene que hablar conmigo, porque yo me eduqué. Ahora, no me eduqué en el sistema tradicional, que son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque si yo lo que quería era ser artista y dominar las artes que me permitieran hacer el trabajo que hago hoy, pues entonces no podía yo dedicarle siete, ocho años a hacer una carrera que no tenía nada que ver con lo que yo quería. Entonces, el tiempo me ha dado la razón, entiendo, porque he logrado afianzar mi trabajo en base a los conocimientos que aprendí, y no solamente a los conocimientos, la práctica creo que es la responsable del 80% del éxito que tenga una persona. ¿En algún momento has metido la pata, garrafalmente, por no tener conocimiento de algo en específico? No, porque de lo que yo no sé, yo no hablo. Tita. ¿Cuál es? Pica mucho Joel. ¿Cómo cuánto gana mensual? Buscando. Porque de que pica, pica. Se pica. Bueno, mi amor, yo creo que el señor Joel lo ve. Dime tú, Tita, dime tú, mi amor. Nada más con redes sociales, mi amor, se lleva la paca para su casa. Pero la paca. Este chigueraje que tiene Tita la paca. Pero mi amor, ¿viste tú que me enseñaste eso cuando yo fui a visitarte en tu programa? Dime tú, así mismo, tú te dame, Tita. Tita. Junté todo, Joel. Tita, dale pausa. Ah, pausa. Ok, ¿te llevas la paca? Gano bien. Nunca, y eso tú lo sabes que has hecho Televisión Internacional, nunca la remuneración en este país a nivel del medio es correspondiente al esfuerzo que se hace, ni al nivel de figura que tú eres, ni al nivel de medios que tengas. No es verdad. Creo que una de las televisiones peores pagadas del mundo es esta. El pasado año, todos sufrimos y vivimos un episodio desafortunado en la vida tuya y en la vida de un gran deportista dominicano, nuestro Big Papi. Sí. ¿Cómo marcó esto? ¿Es, Joel, un antes y un después de este incidente? Yo pienso que sí, pero no porque me enseñó algo nuevo, sino que me recordó algo que ya yo sabía y que todos sabemos. Vivimos preparando un futuro incierto, dejando de vivir un presente que existe. La gente vive acumulando cosas para mañana, sin saber si ese mañana llegará. Ese día, David y yo, no salimos a morirnos a la calle. Sin embargo, iba a ser nuestro último día. Dios conspiró para que no. Entonces, a partir de ahí yo recordé una cosa que yo mismo profeso. O sea, date cuenta que hay mucha gente que tiene una vajilla en la casa que la usa para cuando llega la visita. Esa cosa más absurda. Yo no lo hago. Gente que guarda el vino para un día especial. Cada día especial. Gente que tiene ropa para una salida especial. Todos los días son especiales porque puede ser el último. Cada momento puede ser el último. Entonces, eso lo que hizo fue reafirmar que hay que vivir cada segundo como si fuera el último. Porque, en efecto, ese día yo me iba sin despedir de mi familia, de ustedes, de la gente que quiero, del público. Y iba a ser mi último día. Dios no quiso que sea así, pero pudo haber sido. Entonces, y no solamente esa vez, me ha tocado dos veces. Porque hace poco me pasó algo, es la primera vez que lo digo. Yo estuve ingresado porque me dio una neumonía. Y la doctora me dijo que si yo no llegaba esa noche, no lo contaba. Y es la primera vez que digo eso. Yo duré una semana ingresado a la Plaza de la Salud. ¿Y tan mal estabas? ¿Por qué descuido? Porque no, no, para nada. Al contrario, por mi rápida acción, lo que pasa es que me dio una H1N1, una gripe, y se me complicó con una neumonía en cuestión de horas. ¿Tú sabes que tú eres uno de los que más te tiene que cuidar en este momento, entonces? No, ya eso lo hablé con la neumóloga porque ya mi sistema inmune volvió a su forma normal. La recuperación fue buena, primero, por el nivel de salud que yo tengo. Segundo, por el tipo de alimentación que yo hago, o sea, yo soy una persona que me alimento bien siempre, entonces yo estoy en óptimas condiciones. ¿Le temes a la muerte? No, no, no quisiera morirme, por supuesto, pero más por mis hijas, por mi familia, porque dependen de mí. Pero yo pienso que vinimos un día y cuando la voluntad de Dios sea, así será. Yo he tenido la oportunidad de vivir todos los capítulos de tu vida. Desde la soltería, muy soltero. ¿Que te enamoraba yo a ti? Dígilo, eso no importa. Ah, pero no hay que contarlo todo. Ok, desde, no, desde la anterior pareja. Sí, la que te hizo tu show. La que me hizo mi show, en un bonchelú, señor, porque era un poco celosa. Cuéntalo, usted muere y no cuenta eso. Ah, Joel, para nada. Luego tu soltería y luego, obviamente, tu relación con Elisa, donde tú profesabas que no te ibas a casar. Sí, aquí mismo, aquí mismo metí la pata y que no iba a tener más hijos. Y después profesaste lo contrario y la llevaste al altar. Sí, así es. ¿Cómo ha cambiado esto en la relación de ustedes y con el nacimiento de Lenash? Es que yo te voy a decir algo. Yo pienso que eso es un compromiso que uno asume. Yo de verdad que me quería casar porque entendía que Elisa lo merecía. Encontré una mujer buena, una mujer que no había vivido eso porque era muy joven y entonces iba a ser muy egoísta de mi parte. Yo no poder. Primero, dame una segunda oportunidad a mí y pues complacerla a ella también. Y de verdad que fue una decisión que tomé, pero no ha cambiado en nada en nosotros. Porque yo le dije a Elisa que yo hice un compromiso con ella de corazón, no con un papel. Hay gente que lo hace en el papel y no en el corazón. Yo voy a pasar el resto de mi vida con Elisa y tengo un compromiso con mis hijas, que tú sabes cuál es mi compromiso con mis hijas. O sea que eso fue una festividad para consolidar nuestro amor con nuestros amigos. Tita. Cuente. Se recoge un hombre infiel. ¿Hay maldad en tu palabra? No, ¿por qué? Sí, ¿por qué qué? ¿Tú estás sumiendo? No. Se archi. ¿Perdón? Se archi, mi amor, buscando. Ok. Entonces tengo que replantear. Además, Tita no conoce eso de mí. Tita conoce un hombre bueno, puro, tierno. Pero ok, ¿se reivindica un hombre? ¿Se puede recoger? Depende. ¿Depende de qué? ¿De en qué sentido lo digas? Porque hay infidelidad mental y carnal. Ay, yo lo sé. Yo no estoy para dilucidar. ¿Qué tú prefieres? No estoy para dilucidar esa teoría en este momento. Tita. Cuente. Para responder tu otra pregunta. Sí. Todo ser humano tiene la capacidad de reivindicarse. Es una cuestión de decidir. Me encantó, Tita. Por eso te adoro. Ay, gracias, mi amor. Tita, tú que tienes, ¿verdad? Siendo inteligencia artificial, tienes un gran backup y obviamente acceso a toda la información. Así es. Le mandan muchas fotos y cositas subidas de tono a Joel por DM en su Instagram. Buscando. ¿Tú sabes que sí, Joel? Ay, sí. Ok. Respuesta dada, mi amor. Yo quiero que me digas que ha sido lo más picante. Yo te lo puedo decir ya. ¿Pero qué te lo sé, Joel? Te ayude, Tita, ¿viste? Gracias, mi amor. Usted es como muy sabrosa. No, more. Es que uno tiene que tú sabes. Tiene que tener el toque mágico de los dominicanos. ¿Somos o los ojos sabrosos? Pero, oye, tú eres mucho con demasiado porque tú eres la sabrosura. Echa gente. O tú también. O sea, punto de la punta del pie gordo. Ay, 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 Tita. Dime lo más picante que te ha pasado por DM. Por DM. Guau, han sido muchas cosas. Pero me han mandado fotos. ¿Pasada de tonos? Como Eva. Como Eva. ¿Y tú has mandado como Adán? No, 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 no. Yo, ¿para qué? Vamos a verlo en vivo. ¿Qué es eso? O sea, pero sí, o sea. Además, es una exposición muy fuerte para una figura pública. Para una figura pública, claro. Aunque yo te voy a decir la verdad. Yo perdí el pudor en el 92. ¿Por qué? ¿Y con qué? Me refiero a que si saldría una foto desnuda mía, eso para mí no representaría mayor inconveniente porque yo no tengo nada de que avergonzarme. O sea, todo lo contrario. ¿Tú crees que la naturaleza y la sexualidad es algo normal? Es que, óyeme, cuando una gente va a tu casa y tú te has ropa interior, tú te metes para la habitación corriendo. Si hay una gente que tú no conoces, ¿verdad? Pero en la playa, te entras de baño y te sientas en un chelón, te acuestas y andas con la gente. El ser humano también te ha estructurado para seguir patrones y conductas sociales que muchas veces resulta ser un poco torpe cuando la pones en perspectiva con otra cosa. O sea, en traje de baño me bato, en ropa interior me ando tapando. Bueno, pues dime, la pregunta más fuerte que tienes para Joel. No, more, ¿para ti qué significa ser dominicana, Joel López? ¡Wow! Todo comienza con el deseo. Cuando tus sentidos se involucran, empiezas a disfrutar. ¿Desaparece el pudor? ¿Dejas que tus manos vayan más allá? Los aromas se vuelven uno con los sonidos. Llegas al éxtasis al ver lo que has conseguido. Cuando lo haces con pasión, el placer te envuelve. De Leite Manicero. Aceite 100% de girasol. Placer para todos tus sentidos.